Muy bien, Alexander. Hablemos sobre el posible nuevo primer ministro en Francia. Veremos cómo votan el reagrupamiento nacional y Le Pen, porque eso va a ser el factor decisivo, al menos eso parece. Barnier, el hombre que negoció con Boris Johnson en nombre de la UE, es un leal a la UE y un globalista de principio a fin. Sin embargo, en los últimos años, muchos analistas dicen que se ha inclinado más hacia puntos de vista de la derecha conservadora, más alineados con Le Pen. Los informes sugieren que Macron y Le Pen han hablado y decidieron que Barnier podría ser la elección correcta, con Le Pen posiblemente apoyándolo. Parecen estar alejándose de Melenchon y Lucy Gestitz, su elección. Así que, Barnier es una elección interesante. ¿Cuáles son tus pensamientos? Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que si realmente crees que en los últimos años Barnier ha tenido un gran despertar y se ha alejado de ser un defensor comprometido del proyecto de la UE y de la agenda globalista, y se ha convertido en un soberanista, un nacionalista, un patriota, alguien que quiere reafirmar a Francia contra el centro de la UE. Bueno, tengo un puente muy bonito para venderte. No creo nada de eso. Michel Barnier, Es mucho más astuto y capaz que muchas de las personas que dirigen las cosas en Bruselas ahora. Habría sido un presidente de la Comisión mucho más impresionante que Ursula von der Leyen, aunque hay que decir que no es un listón difícil de superar. Es un personaje duro, capaz, extremadamente inteligente y astuto. Absolutamente le dio vueltas a Theresa May cuando ella era primera ministra británica y estaba tratando de negociar el Brexit. Fue él quien logró que ella aceptara el protocolo de Irlanda del Norte, si recuerdas, lo que arruinó por completo las negociaciones sobre el Brexit. Demostró ser igualmente duro, implacable, inteligente y astuto cuando tuvo que tratar con Boris Johnson. Estamos hablando de un hombre formidable e inteligente. Por alguna razón, hace algunos años, decidió que no era probable que se convirtiera en presidente de la Comisión. Está en sus 70 años, 73 para ser exactos, y no tenía el apoyo necesario entre los Estados miembros. Probablemente los alemanes querían que un alemán encabezara la Comisión. Así que decidió regresar a la política francesa. Su hogar original estaba en el centro derecha de la política, pero estamos hablando del centro derecha muy enfocado en la UR. Terminó con los republicanos. Pudo ver cómo cambiaban los vientos políticos en Francia y entendió que la gente estaba planteando cuestiones sobre la inmigración. En un momento dado, indudablemente quiso convertirse en presidente de la República y parecía estar posicionándose como un posible rival de Macron para ese puesto. De manera completamente oportunista, como hacen los políticos, se posicionó brevemente como alguien del ala más soberanista del sistema político francés. Así que eso es todo lo que se puede decir sobre Barnier. Ahora, ¿por qué lo ha nombrado Macron? En primer lugar, ha estado trabajando durante las últimas semanas, como hemos discutido en muchos programas, para intentar desintegrar el bloque de izquierda que ganó la mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias en Francia y que por lo tanto es el bloque más grande en la Asamblea Nacional Nacional. Para repetir un punto que hemos mencionado muchas veces, la izquierda no ganó la mayoría de los votos en las elecciones. Hay una narrativa, especialmente en Gran Bretaña, que sugiere que la izquierda realmente ganó la mayoría o el mayor número de votos. No lo hicieron, por un margen fuerte y convincente. Marine Le Pen ganó la mayoría de los votos en la elección parlamentaria. Su partido, el reagrupamiento nacional, ganó la mayoría de los votos. Sin embargo, la izquierda emergió como el bloque más grande y tuvieron muchas discusiones entre ellos. Propusieron a Lucy Castez, quien en algunos aspectos es una figura aún más del establishment que Barnier como su candidata para la presidencia. Sin embargo, Macron decidió en su contra. Quizás él la vea como una potencial rival. Políticamente, son casi iguales. Castex y Macron comparten antecedentes y perspectivas políticas muy similares. Ambos han sido miembros del Partido Socialista. Macron fue miembro del gabinete de François Hollande, por ejemplo. Así que podría haber un rival allí. Además, sus intentos de desintegrar el bloque de izquierda están tardando más de lo que le resulta cómodo. Necesita aprobar un presupuesto en la Asamblea Nacional Francesa en las próximas semanas. Así que ha decidido intentar encontrar a alguien más para avanzar con el calendario. Esta vez ha optado por Michel Barnier. El cálculo esta vez es el siguiente. Barnier es uno de los republicanos que, en varias ocasiones, ha planteado la posibilidad, completamente de manera poco convincente, y nadie debería realmente creerlo, de que los republicanos entren en coalición, posiblemente apoyando a Le Pen en una segunda vuelta. Esto nunca ha sucedido, y nadie debería asumir que Barnier realmente lo cree. Sin embargo, debido a que ha hablado de esto en el pasado, existe un cálculo de que podría ser más aceptable para Le Pen que otras alternativas, incluidas aquellas que Macron mismo ha considerado. En cuanto a la izquierda, hemos discutido lo caótico y desintegrado que está este grupo. Sospecho que el cálculo de Macron es que si puede instalar a un primer ministro que esté fuertemente asociado con la UME, entonces los miembros más orientados hacia la UME de la izquierda se irán despegando gradualmente. Se ha señalado que si los partidos de izquierda no asociados con Mélenchon se separaran y formaran una coalición con el grupo de Macron, no sería una coalición estable en el Parlamento francés. Así que, supongamos que Macron hubiera seguido adelante con John Costex, y el resto de la izquierda se hubiera separado de Mélenchon y unido a su partido. Podría no haber tenido una mayoría estable, por lo que podría no haber funcionado a largo plazo. Entonces, él trae a Barnier, lo coloca en su lugar y desafía a Le Pen a votar en su contra. Le Pen anteriormente ha querido acercarse a los republicanos, por lo que podría no estar dispuesta a oponerse a él. Barnier es confirmado como primer ministro. Luego, Barnier, que es un operador inteligente y experimentado, puede comenzar a trabajar con la izquierda y otros para formar algún tipo de gobierno de coalición. Esto podría ser suficiente para aprobar el presupuesto. De todos modos, a Le Pen, ser una figura temporal. En algún momento, sea Macron, Le Pen, o otra persona, lo remover. Entonces, por supuesto, puedo convocar nuevas elecciones. Así es como se ve. Es un intento de preservar el control para el centro globalista, neoliberal, orientado a la UR, con sede en París. Eso es exactamente lo que representa Barnier. Sin embargo, es un intento de hacer esto mientras se navega la realidad de que la mayoría de los votantes franceses eligieron lo contrario. Lo más probable es que no hubieran querido que alguien como Barnier se convirtiera en primer ministro de Francia. Pero debido a que no es demasiado objetable para el bloque de Le Pen y algunas personas de la izquierda, y porque tiene un historial de no ser un aliado completo de Macron, quizás Macron calcula que puede impulsar esto y, como resultado, asegurarse un gobierno. Sí, entonces, ¿qué significa si Le Pen decide ir con Macron en esto? ¿Qué tan mal se ve eso para Le Pen? De alguna manera estalla la burbuja de toda la narrativa anti-UA y antiglobalista de Le Pen, ¿no es así? Lo que creo que ella va a hacer es abstenerse en lugar de votar por él. Es poco probable que vote por él. Es más probable que simplemente se abstenga o instruya a su partido para que lo haga. Argumentará que Francia necesita un gobierno. Barnier ha mencionado la importancia de los controles de inmigración y ha parecido abierto a parte de la agenda que Le Pen y el reagrupamiento nacional apoyan. Si Barnier está en el cargo, será solo por un corto tiempo. Será similar a lo que sucedió con Draghi en Italia, donde un burócrata de la UNE fue puesto a cargo. Eventualmente, como podría decirle a sus seguidores, esa situación llevó a una victoria para los hermanos de Italia y para Meloni. Podría sugerir que será lo mismo para ella en Francia. La política francesa es profundamente diferente de la italiana. Creo que sería un riesgo calculado significativo para ella. Será interesante ver cómo se mantiene unido su partido. Si Barnier se convierte en primer ministro, podría encontrar desafiante destituirlo. Podría elegir un tema en el que difiera con Barnier, convocar un voto de no confianza y desafiar a la izquierda a votar en contra. Esto es probablemente lo que está calculando hacer en algún momento. Puede que no sea tan sencillo como ella piensa, pero es el cálculo que está haciendo. Hemos discutido muchas veces que es importante entender que Le Pen no es una figura tan claramente antiglobalista y anti-UE como algunos podrían pensar. Como Meloni. Exactamente como Meloni. Como Meloni, sí. Entonces quiero decir, de alguna manera respondiste a mi pregunta, que es que Le Pen podría ser en realidad una líder del tipo Meloni. Bueno, lo acabas de decir. Puede que no sea tan anti-UE y antiglobalista como mucha gente la hace parecer. No estoy diciendo que lo sea o no lo sea. Tal vez no lo sea. Tal vez sea como Meloni. Quiero decir, Meloni resultó ser una gran decepción. Se volvió pro-OTAN, pro-pro-guerra. Sabes, no te sorprendas si Le Pen resulta ser igual. No estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, pero no te sorprendas si sucede. De todos modos, sí. Este es un movimiento interesante de Macron. Una vez más, muestra que la UE y los globalistas son los que más se han convertido. Bueno, para decirlo simplemente, tenemos al reagrupamiento nacional, que se ha posicionado como un partido soberanista, ganando con fuerza en Francia con un tercio de los votos. Luego está Mélenchon, que es una figura importante de la izquierda. A menudo es anti-OTAN y anti-Wittonier. Quiere buenas relaciones con Rusia e incluso ha hablado de una alianza con Rusia contra Estados Unidos. Estas son ideas muy radicales. Los franceses han votado predominantemente por estas dos figuras. Entonces, ¿con qué terminan? Un burócrata de la UE. Como dicen los franceses, plus ça change, plus c'est la même chose. Lo que significa cuantas más cosas, más permanecen igual. Eso es exactamente lo que es. Voy a decir algo más. Aquí es donde creo que tanto la izquierda como el reagrupamiento nacional quizás no han entendido la situación. Propusieron a Lucy Castex, quien, como dije, es una completa insider. Sin embargo, carece de la experiencia, habilidad y contactos de Barnier. Puedo imaginar fácilmente que Barnier sería una figura mucho más formidable para que Le Pen, Mélenchon o el propio Macron desafíen que lo que podría haber sido Lucy Castex. No creo que en términos de política sean tan diferentes. Castex finge estar en la izquierda, mientras que Barnier finge estar en la derecha. Creo que fundamentalmente vas a obtener más de lo mismo. Barnier probablemente esté aún más dispuesto a imponer el tipo de medidas de austeridad en los franceses que Macron quiere que Castex. Sin embargo, creo que estás viendo figuras revolucionarias, personas que representan el tipo de cambio que muchos en Francia ahora indudablemente desean. Barnier me parece un negociador, comerciante y operador mucho más formidable de lo que Castex podría ser. Castex tiene 37 años, mientras que Barnier tiene 73. Él tiene el doble de su edad y todo el experiencia que Inscope requerece. Barnier, como primer ministro de Francia, es como tener a Ursula von der Leyen en esa posición. Bien podría haber nombrado a Ursula como primera ministra. No veo mucha diferencia. ¿Cómo se deshace la UUD? Estoy llegando a la conclusión de que ahora está claro que la UME no se va a deshacer a través de votos o democracia. Si es que siquiera quieres llamar democracia o votación a lo que ocurre en los estados miembros de la UE, no va a suceder a través de las urnas. No va a suceder a través del pueblo, mediante protestas o algo así, ni siquiera protestas pacíficas. No veo a ningún líder, ni siquiera uno que se presente como antiglobalista o anti-UE, teniendo el poder o el valor para iniciar una salida de la UEB. Incluso el Reino Unido, que finalmente logró el Brexit, enfrentó desafíos significativos. Ten en cuenta que no estaban en la moneda del euro, pero consiguieron su Brexit y ahora simplemente están siendo atraídos de nuevo. ¿Cómo se deshace esto? Es la única manera en que la UE se va a deshacer a través de la desintegración económica. Quiero decir, va a ser un problema económico, como con muchas de estas grandes instituciones globalistas. Por lo general, así es como se desmoronan, típicamente a través de la economía, y todo el asunto se desintegra desde el núcleo hacia afuera. ¿Cómo lo ves? Creo que, en general, probablemente tengas razón. Sin embargo, una cosa que diría es que nunca podemos descartar completamente la política. Estoy totalmente de acuerdo en que, tal como funciona el sistema ahora, parece imposible que cualquier partido o fuerza genuinamente anti-Uremes gane en alguno de los grandes países. También parece casi inconcebible que pueda surgir una figura política para liderar tal fuerza. Pero no debemos descartar por completo esta posibilidad. Siempre existe la posibilidad de que surja una personalidad extraordinaria, alguien carismático y con principios, que puede impulsar las cosas. Personas así pueden aparecer en la política, a menudo en lugares inesperados, y pueden provocar cambios extraordinarios. Así que, aunque no estoy asumiendo que esto sucederá, o diciendo que lo hará, no creo que podamos descartar completamente esa posibilidad. Dudo que Le Pen sea esa persona. Estoy seguro de que no lo es. Y dudo que Maloney lo sea tampoco. Pero ya sabes, tal vez en cinco o diez años, alguien podría surgir. Mientras tanto, creo que tienes razón. Creo que el colapso, cuando finalmente ocurra, será el resultado de tensiones económicas y sociales que se volverán insoportables. Es un poco como el colapso del imperio Habsburgo. No hubo una figura prominente o un movimiento político que desafiara al imperio desde dentro. Sin embargo, estábamos crujiendo. Temo décadas en suceder. Y una acta invita a el proceso. Pero todos podían ver durante décadas antes de que sucediera que sucediera por el momento. Y ahora, donde los problemas económicos se volverán demasiado grandes, al igual que la Unión Soviética. Se volverá imposible gestionar el sistema. Especialmente porque no han encontrado un reemplazo para Merkel, quien era muy hábil en mantener todo unido, similar a como Metternich mantuvo unido al imperio de los Habsburgo. En algún momento, la disfunción se volverá demasiado grande. Entonces comenzaremos a ver colapsos y una crisis económica. Varios estados, y quizás líderes políticos, se enfrentarán a la crisis y se verán obligados a tomar decisiones que vayan en contra de las instrucciones del centro de la UE. El propio centro de la UE estará en crisis, incapaz de imponer su voluntad a los estados como solía hacerlo. Pero esto podría llevar mucho tiempo. Mientras tanto, Europa está atrapada en la parálisis y el estancamiento. Hemos discutido esto extensamente en relación con la situación en Alemania. Glenn Deason y yo hicimos un programa con Michael von der Schulenburg, donde habló sobre el grado de estancamiento en Alemania. El país se ha centrado completamente en una industria, la industria automotriz, que ahora está en crisis. Volkswagen está amenazando con cerrar sus fábricas en Alemania, lo cual es un evento significativo en un país como Alemania. Así que mientras tanto, este daño continúa. Hablamos con Jeffrey Sachs en nuestra transmisión en vivo ayer. También habló sobre el fracaso de Europa en desarrollar nuevas industrias y tecnologías. Cuanto más tiempo permanezca el centro de la UE en su lugar, más se prolonga este proceso, causando más daño al tejido económico y social de Europa. Esto hace que sea cada vez más difícil revertir la situación. Cuando finalmente colapse, será un momento liberador. Sin embargo, será liberador para naciones que se han empobrecido profundamente y posiblemente se han vuelto disfuncionales. Quedarán rezagadas en la carrera tecnológica e industrial global. Ese es el peligro que enfrenta Europa. Europa ha creado esta trampa para sí misma y no tiene una salida obvia. Lo veo de manera muy similar a ti, pero lo comparo más con la URSS, la Unión Soviética. Eventualmente, las cosas se desmoronarán porque no pueden mantener todo unido económicamente. Los problemas sociales y económicos llevarán a este colapso. Lo que sigue podría ser liberador, pero será extremadamente difícil, similar a lo que sucedió después de la desintegración de la Unión Soviética. Para mí, Bruselas no es diferente del Politburo. Son muy similares. Un ava, stand-up gich, need to move in a CMLP, and gopth, say for the optimal. ¿Cuándo se desnude de la Unión Soviética, la Unión Europea, va a ser un gran hit? Absolutamente. Sí. Desde un punto de vista estadounidense, llegará un momento en que Europa deje de ser un activo y se convierta en un pasivo. De hecho, ya lo es. Muchos estadounidenses ya están diciendo que Europa es un pasivo para el mundo. Es una liabilidad al mundo. Quiero decir, realmente lo es. Es un drenaje de recursos. Está arrastrando al mundo hacia abajo. Los forasteros que desean lo mejor para Europa, a menudo por su propio interés, quieren ver a Europa organizarse de manera eficiente. Piensan que si Europa lo hace, será beneficioso para ellos. Pueden comerciar con Europa y construir buenas relaciones. Sin embargo, están desconcertados y preocupados por lo que está sucediendo. Esto se ve con China, que hizo una gran inversión en tratar de desarrollar relaciones sólidas con Europa. También se puede ver esto con India. Hasta hace unos años, lo veíamos también con Rusia. Eventualmente, todos estos países perderán la paciencia y se alejarán. Con los chinos ya se pueden empezar a ver signos de eso. Muy bien. Terminaremos el video allí en TheDurantLocals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. Y vayan a la tienda de Durant para recoger algo de merchandising como estas camisetas que llevamos hoy. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. El enlace está en la descripción.